hola amigos soy jesús lópez y estamos en un nuevo vídeo en este vídeo les mostraré cómo pueden reemplazar fácilmente un panel roto de televisores genéricos como estos que vienen en varias marcas todos son de características semejantes este televisor es marca sansui vamos a encenderlo para que puedan ver puedan apreciar cómo está estrellado el panel aquí se alcanza a ver el televisor está encendido pero sólo presenta unas luces y aquí se ve claramente que está roto estrellado el panel hay varias marcas que son modelos muy semejantes por ejemplo este este que es marca bios de 32 pulgadas vamos a acomodar este por acá tenemos este otro que es marca element de semejantes características y tenemos este que es de donde vamos a obtener el panel en buenas condiciones este es uno marca digitrex este televisor está dañada la tarjeta sufrió una fuerte descarga y quedó inservible pero el panel está en buenas condiciones nos vamos a enfocar en las conexiones de el panel que les voy a mostrar inmediatamente con unos acercamientos para que logren ver el orden de los pines antes de proseguir con el acercamiento les comento que vamos a tratar solamente con pantallas de 32 pulgadas con resolución hd ya que la resolución full hd lleva más conexiones entonces vamos ahora sí a concentrarnos en los cables de datos lvds este es el televisor que tiene el panel en buen estado y estos son los cables que transfieren las señales lvds de la tarjeta principal a esta tarjeta y vamos a hacer un acercamiento para ver si logramos distinguir las letras con que están identificados aquí tenemos que es lv0 negativo y lv0 positivo lv1 negativo y lv1 positivo lv2 negativo lv2 positivo lv2 negativo lv2 positivo estos son los cinco pares que traen este tipo de televisores de 32 pulgadas para los datos lvds se resumen en cinco pares comenzando con el 0 1 2 clock y el 3 que vienen separados con negativo y positivo con las iniciales n y p en resumen son esos los cables de datos y estos que están de este lado son el negro lo que es tierra y el rojo lo que es voltaje bmás en este tipo de tarjetas trabajan con 12 voltios aquí en esta tabla escribí transferidos datos a esta tablita para que los toren apreciar y están desde el pin número uno que empieza del lado derecho a izquierda las primeras cuatro son voltaje las siguientes cuatro son tierra y así se separan en los pares 0 1 2 y 3 de este lado en algunos otros modelos vendrán con otras iniciales pero tendrán la numeración igual 0 1 2 clock y 3 entonces vámonos con el otro televisor que tiene el panel dañado bueno este es el televisor sansui al que vamos a colocar el panel de buenas condiciones vamos a hacer un acercamiento pero aquí son tan pequeñas las letras que no se logran apreciar ya transferí los datos del conector es prácticamente igual vamos a ver el otro el conector es muy semejante aquí tenemos una diferencia en que este es un solo flex que va hacia el panel y en el otro modelo tenemos que son 1 2 3 y 4 eso no afectará el funcionamiento pero hay que tomarlos en cuenta a la hora de montar para ver que no tengamos ningún problema con un flex y que podamos colocar la tarjeta en el lugar sin ningún obstáculo y que vaya a dañar esos flex entonces tomamos ya los datos de esta tarjeta y lo transferimos aquí a esta hoja tenemos que también de la terminal 1 2 3 4 tenemos el voltaje que son 12 volts también de la terminal número 5 a la 8 es tierra y los pares vienen con estas iniciales a n 0 ap 0 quiere decir que este es negativo este positivo y el par es 0 este es el par 1 el par 2 el par 3 y el par de datos de clock entonces tenemos que es el mismo orden prácticamente la única diferencia es que estos van a tierra y aquellos aquellos pines que van intermedios no tienen conexión eso no creo no les va a afectar en nada así que coinciden exactamente los números de pines y el tipo de conexión es idéntico como pudimos observar la terminal de la tarjeta del display y el conector de las señales lvds son iguales y también el orden de los pines coinciden por lo que no pudimos ver una adaptación más difícil pero queda esta información como base porque en este tipo de televisores de 32 pulgadas hd son cinco pares de cables los que llevan las señales lvds y las identificaremos siempre con los números 0 1 2 3 y clock lleva un cable positivo y el otro es negativo y los otros dos serán tierra y el voltaje de alimentación que en estos casos normalmente es de 12 volts y con estos datos podrán reemplazar y adaptar si es necesario cuando no coincidan el orden de los pines o el conector no sea igual vamos a ver a continuación los pasos de la instalación quitamos momentáneamente el cable de alimentación fijaremos el cable de señales lvds con cinta al chasis para que no se dañe separamos la tarjeta del display solo tenía cinta a veces trae tornillos y retiramos los tornillos de toda la orilla volteamos y separaremos el marco frontal del televisor lleva unos broches hacia el chasis iremos separándolo poco a poco por toda la orilla nos ayudaremos con un desarmador plano para poder retirarlo ya quedó fuera ahora si vamos a retirar el panel dañado en esta ocasión está bien adherido en el bisel del televisor y aunque esté dañado hay que retirarlo con cuidado para evitar dañar algún otro componente ya está tendremos especial cuidado y precaución con el panel de repuesto este es el panel de repuesto está asegurado con cinta vamos a retirarla ya está quitaremos el panel y lo ponemos en un lugar seguro para posteriormente colocarlo en el otro televisor ahora si vamos a colocarlo en el otro televisor hay que tener en cuenta que puede variar el tamaño de estos displays por unos cuantos milímetros no todos son exactamente iguales observaremos antes de fijarlo efectivamente el display era un poco más grande retiramos entonces estas gomas que se encuentran en las esquinas de este bisel y con esto pudo liberar exactamente el tamaño solo retiramos las gomas y queda perfectamente vamos a fijar la tarjeta del panel lcd al chasis del televisor y utilizaremos cinta de doble cara vamos a cortar cuatro tramos con esto creo que será suficiente cortamos adherimos a la tarjeta después retiraremos la película que cubre la otra el otro lado de la cinta que también tiene pegamento ahí estamos desprendiendo la película que cubre el pegamento de la cinta y la fijamos al chasis ahora ya podremos conectar el cable que envía las señales LVDS de la tarjeta main a la tarjeta TECON del display y procederemos a probar ya está colocado el panel vamos a encender el televisor ahí está encendido y ya tenemos la imagen de video con el nuevo panel bueno el panel que le colocamos en buenas condiciones ya solamente procederemos a a taparla tenemos terminada la instalación del panel en este televisor estamos simplemente probando la calidad de imagen y bueno con esto damos por terminado el video espero que les sea de mucha utilidad recuerden que mi nombre es Jesús López nos vemos en la próxima hasta pronto la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.